La contienda política más cara de la historia de los Estados Unidos dio resultados ayer en Georgia, al dejar como ganador al pastor Rafael Guarnock, justamente que se reeligió ahora sí por seis años y le dio la mayoría a los demócratas en el Senado a pesar de que perdieron la Cámara de Representantes. Justamente venció al señor Hershey Walker que quería quitarle el puesto en ese estado originalmente republicano que parece que está cambiando. Gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios por este día. Para la Voz del Mundo Latino les informó Osmin Rodríguez.